Estoy yendo a la parroquia, a la cena. El Padre ha invitado a todos los voluntarios a cenar. Así que estoy yendo, ya son las 8 y 40 de la noche. Estamos de día, todavía de día felizmente, porque me quiero, porque me estoy yendo sola, caminando. Y si fuera de noche, me hubiese ido con un poco de miedo, pero felizmente todavía estamos de día. Y conforme va llegando el verano, se va a anochecer más tarde todavía, porque incluso en pleno verano, el día se anochece a las 9 y 40 de la noche, casi a las 10 de la noche, anochece aquí en España en pleno verano. Así que ya, chicas y chicos, ya estoy cerca de la parroquia. Así que por eso hoy no hice directo por la noche. Ok, chicas y chicos. Me estoy viniendo a la cena de voluntarios de la parroquia. Pórtense bien mientras no estoy con ustedes. Vale. Los voy a extrañar mucho hoy. Besitos. Hasta mañana. Miren, cómo me ha quedado el pelo. Me lo he, me lo he, me lo he, me lo he, me lo he pentado. Pentado iba a decir. Me lo he teñido. Me he teñido el pelo. Miren, cómo me ha quedado. Me lo he teñido yo misma en casa. Ya voy a poner el video de cómo me lo he hecho. Ok. Besitos. Los voy a extrañar esta noche.